Tiz y Noticias El único jugador a conseguir un triplete Voy a ser el jugador que me acerco al ganador de la historia No, no pienso en esas cosas Porque nuestro sueño y nuestro objetivo es muchísimo más grande de todo eso Nosotros soñamos, pero dentro del campo hacemos el mérito adecuado para estar aquí Para poder competir y para llevar la final a casa Lo he dicho en otra ocasión, este partido no se juega, este partido si viene, si pilla la copa, si lleva a casa y a celebrar con la gente